Paula evoluciona satisfactoriamente y si antes solo podía comer por vía intravenosa y dependía de varias máquinas, pues ahora ya puede comer por la boca y es autónoma. Paula tenía una enfermedad de nacimiento, su intestino no se movía, afectaba su aparato digestivo y solo podía comer por vía intravenosa. Paula tenía una dependencia de máquinas, ella estaba conectada a dos máquinas, ahora pues gracias al trasplante resulta que ella no tiene gastroestomía, no tiene alimentación parenteral, ella come por boca y bueno, poco a poco se va recuperando. La noticia de un posible donante llegó a la familia hace poco más de dos meses después de un año de espera y ese mismo día padres y pequeña vinieron desde Málaga al Hospital Madrileño de la Paz. Con alegría y con miedo, alegría porque hay mucho tiempo esperando y miedo porque es una operación muy grande y hay muchas cosas dentro de la operación. La operación fue compleja porque se trataba de un trasplante multivisceral de varios órganos porque también empezaban a estar afectados por la alimentación intravenosa. No solo cambiar el hígado y el intestino sino también el estómago y el páncreas y habitualmente se introduce un segmento del intestino grueso, del colon. Han sido 35 días muy duros con complicaciones tras la operación pero ahora su evolución es buena y la pequeña está a punto de abandonar el hospital y afrontar una nueva vida. Ella está muy bien, está muy contenta y ya va siendo una niña más. ¿Caina o Arequipa? Arequipa. ¿La provincia de Guadalajara está junto a Madrid o Salamanca? Madrid. ¿Película española? ¿El hombre de las mil caras o los cien pies? Las mil caras. ¿En geología? ¿Proceso de desgaste de una superficie? ¿Fusión o abrasión? Abrasión. ¿Sus huevos son verdes? ¿Cocabante o gamba? Cocabante. ¿En el juego de Antón Pirulero? ¿El que no está atento vuelve a su sitio o paga una prenda? Paga una prenda. ¿El situacionismo fue un movimiento artístico, romántico o vanguardista? Vanguardista. ¿La palabra austral hace referencia al norte o al sur? ¿Cinturón que visten los luchadores de sumo? ¿Tabi o Mawashi? Tabi. ¿No? ¿Personaje literario que pierde la cordura? ¿Rey Liar o Rey Arturo? Rey Liar. ¿Crema árabe a base de berenjena? ¿Mutabal o humus? Mutabal. ¿Giovanni Cassini fue un famoso astrónomo o botánico? Botánico. No. Canción de los Red Hot Chili Peppers. Give it away or give me more. Give it up away. No. 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 Gracias.